Everything will, I also have to kept him in mind Uy como lo es montañero y hablando inglés Montañero con una plata de frijoles Yo le quiero decir hoy a mis seguidores Eso es lo que pasa por ponerse en a confiar Se ponen a seguirme y a enviarme emoticones Ahora me vuelvo loco y se tienen que aguantar Toco a cortar pedazos pa' que quepa la historia Solo 15 segundos, eso no va a alcanzar Me pongo de marica a grabar mi canción Y si digo coserías me reporta el Instagram Si he nacido para amarte hasta que tus manos se ajen Si ya me duele tu imagen de los ojos de mirarte No sé si besar primero tu frente, tu ojo, tu pelo O escribir en el cielo que te quiero, que te quiero Quiero tenerte mujer a mi lado Quiero mezclar con tu aroma mi aliento Quiero meter en tu pensamiento que te amo como nunca he amado Quiero jugar a que juegas conmigo Quiero soñar que tú en sueños fervientes Y en noches de sueños calientes Sueñas que sueño contigo Ah, como me vieron ahí papi Ay, 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 les cuento que me dio esa curiosidad por grabar hueonaditas y cosas Eso es una cosa que grabé aquí en la compu anoche Y la guardé por ahí y dije vamos a ver para qué sirve Bueno, de pronto sirvió para joder un ratico Los quiero mucho, gracias por seguirme Si tienen un amiguito que quiere seguir a alguien que los haga reír Pues ustedes díganle que me siga ¿Qué les cuesta? Un poquito, hombre Nos vemos y esperen mañana el super video Porque vamos a tener video Pasemos aquí Uno, dos, tres, cuatro No, este filtro no me gusta No, este tampoco Asignador, chao